Música 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 Que asco mano, reportenme gente Música Música Repórtenme manas Música Música Ni siquiera me da oro, vete a tu mierda Música 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 Gogo si lo vuelves a tosear y toda la huevada Gogo No me vas a lanzar a mi mierda eh, atrame loca Y lo lanzo contra la torre Mira lo que esta haciendo hermano Gente, ¿alguien se quiere ganar 10 lucas? Ya se quien es este saplaus ¿Se acuerdan gentita de ese saplon que Que me tiraba la fuente? Mira pez mano Gente, ¿Toni me puede quittear por favor? Este huevado no nos va a dejar jugar el Tony Gentita No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No No, no No, no No, no No, no No, no 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 Don No No ¡Cállate concha tu m*****! ¡Cierra el p*****! ¡Nadie te ha dicho cuando te has que dfk en la p***** en la p***** runa de oro ¡Y sigues hablando como un error! ¡Cierra el p***** el p*****! ¿Qué haces tío? ¿Por qué mueres cada rato, basura? Hermanito, están gankeando hermano, pero cierre el hocico hermano, cierre el hocico Si no tienes ward atrás en tu torre, no más tranquilo, cómplate tu ward Oh hermanito, ¿Puedes cerrar el hocico hermanito? ¡Cállate! 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 ¡Cállate porque me estás estresando! ¡Concha de tu madre! ¡Tú no estás bueno! ¡Concha de tu madre! ¡Tú no estás bueno! ¡Concha de tu madre! ¡Habla como bueno! ¡Se ha quedado fk en la primera muerte y hable el p***** este! ¡Por favor! ¡Hagan caso! ¡No muera nada más! ¡Concha de tu madre! ¡Cierra el hocico m*****! ¡Farmay! ¡Saca tu... ¡Farmay! ¡Saca tu c*****! ¡Que chucho eres! ¡Eres empresario! ¡No eres ni m*****! ¡Estudio Sanson! Jajajaja El mejor es... ¡TRAITOR! ...esponsoras maja que lastima que no se puede decir vez repetidas veces ¡Sarri mi gente! 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 ¿Quieren ver uno? ¿Un truco? ¿Quieren ver un truco? ¿Quieren ver un truco? Mira que me baje vida Y es ahí ¿no? Mira... Pache de heraldarios Pache de heraldarios Pache de heraldarios ¿Quién se llevó el oro? ¿Quién se llevó el oro? ¿Te lo llevaste? ¡Tú habla! ¿Te has llevado el oro? ¡Yo no me llevo el oro! ¡Tranquilo! ¿Quién se llevó el oro? ¡Los españoles! Jajajajajajajaja Tranquilo mi hermano Tranquilo Mira... Cuando estés 0-11 Yo te voy a ir a gankear Tranquilo Algunos centímetros más tarde Vamos a matar... Atento en la torre Dale control a todos El quiere levantar adentro le meto puño Oye, mano, no puedo creer esta puta mierda Le he metido R tres pu**as veces Crono, pe mierda, Crono Anda, agárramela, pingón Mi curia es una mierda, se ha muerto Mi curia es una mierda aún, se ha muerto la cagada Ah, la mierda Ah, la mierda Acaa, acaa Ay, no Unos momentos después Abajo, estoy seguro que abajo Hola, maquita, vengo a decirte lo siguiente Me corro, oh, 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 oh Oh, mano, oh, mano, puta, oh, mano, oh, mano Me desmayo, mano Vamos, tú puedes ganar, yo confío en ti Tú puedes ganar vida, ese guano Tú puedes usar Ya sabía que por ahí era tu joda Ya sabía, no me sorprende de ti Oh, manito linda Cuégale a full tercera si se te acerca cagaste Tenías razón, chavo Concha a tu madre Hijo de perra Concha a tu puta madre Oh, mierda, yo estaba en la cabeza Oh, mierda, yo estaba en la cabeza, huevo Lo voy a dejar de ver así, huevo De hecho así, huevo Oh, chate un padre Oh, es una mierda ese, ese mono de mierda Oh, mono, eres una basura, mano Una ola pa' que lances tu último, maldita cochinada, mano Oh, no Diastroclis, acuostra Ay, lo Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Hey, tu madre ¡Gracias!